¿Sabes? Tú eres gitano, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer Y hace poco encontré un dato interesantísimo ¿Tú sabes que los gitanos fueron engendrados por negros? ¡Qué arte! ¡Es un hecho! A los gitanos le circula sangre negra Hola, buenas tardes Hoy tenemos el placer de presentarle al señor Esgueda Fabricante de quesos Esgueda, ¿verdad? ¿De qué va? ¿De queso? ¿De polvo? No ¿Qué manía con el café? No, no, no Oye, la noche estaba intentando yo esto Y tú fíjate la cantidad de cosas que hay que hacer Y por todas las etapas que pasa una película de estas Es increíble, esto casi no se llega a hacer Bueno, se puede saber qué te pasa ¿Se puede saber qué haces hasta las seis de la mañana en la calle? ¿Para ti qué te importa? No eres mi madre Ya, pero me preocupo por ti Ah, sí Como todos Últimamente todos Pues deberías agradecerlo Eso es que te queremos Y además necesitas que te echemos un cable Venga, 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 venga Venga, venga, no es fácil Es que no tengo ganas de echarlas a estas horas No, estás mintiendo ¿Y el primero a ti? No sé de qué me hablas Fran No sé de qué me hablas Fran 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 Ya Sí, entonces el corte Muy sabía Sí Otra opción Sí Con esta herramienta Tus ancestros son negros Y a mí me parece asombroso Que aún hoy, siglos después Los gritanos sigan teniendo el gen negro Es verdad A tu bisabuela A tu tataratatra bisabuela La folló un negro Y tuvo un hijo Medio negro Y tú ¿Tú crees que estoy mintiendo? Tú eres mitad negro Qué arte ¿Estás seguro de lo que estoy diciendo? No me engañas, ¿no? No me engañas Pues que negro Mira, ese es el de verdad Ese T.E. Lawrence Qué mirada Lawrence of Arabia Mrs. Lawrence He says What do you like about the desert, Mr. Lawrence There's nothing in the desert, Mr. Lawrence He says I like it Because it is Si I like it I like it I like it Gracias.